Me mandaron este video, así que vamos a intentar este baile Primero es turno de Diosdado, y sin pensarlo mucho, lo dio todo Turno de Mau, y wow, también un gran arco y, ay, siempre siendo sexy Turno de Pato, y va muy confiado, buena bajada, pero, uh, esto debió doler Por fin mi turno, pero primero tengo que calentar, y aquí voy Comenta quién le salió mejor Y este es el segundo reto, y se ve un poco más difícil Empezamos con Pato, bien las piernas y la pose super Hasta sin una mano, aunque ahora no se puede mover Turno de Mau, empezamos bien, y wow, hasta parada de manos ¿Qué dicen si cuenta? Vamos con Diosdado, buen pase y queda, bonitos y gorditos muchachos Mi turno, y trate de subir la pierna lo más que pude Comenta si quieres que hagamos la coreo completa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!